No te enamores de un minero. No te enamores de un minero porque es mujeriego. Ama con locura a su esposa, a su madre e hijas, por lo tanto nunca podrá amar a una sola mujer. No te enamores de un minero porque es descortés. Probablemente esté trabajando en zonas muy lejanas y no pueda estar presente para tu cumpleaños, ni para su aniversario, ni para navidad. No te enamores de un minero porque es egoísta. Muchas veces piensa solo en regresar a salvo él y sus compañeros, poniendo a salvo a personas que ni siquiera conoce ni agradecen y no piensa cómo estarás tú en casa, tranquila. No te enamores de un minero porque no se viste bien. Prefiere dar el 100% de su poco suelto para su esposa y para sus hijos antes que comprarse algo nuevo. No te enamores de un minero porque es un borracho. Le gusta tomar un par de cervezas con sus amigos porque no sabe si es la última vez que tomará con ellos. No te enamores de un minero porque es mal agradecido con su madre. Probablemente nunca pueda saludarle personalmente por el día de la madre o en su cumpleaños por estar trabajando para que ella y todas las madrecitas del mundo puedan vivir tranquilas. No te enamores de un minero porque no es cuidadoso con su salud. Mientras trabaja puede pasar mucho tiempo sin comer o dormir mientras tú desayunas, almuerzas, cenas y duermes tranquila. No te enamores de un minero porque es confiado. Confía en sus compañeros, su chaleco y su ayuda porque está convencido de que ellos le salvarán la vida en el momento que él esté salvando la vida de los demás. No te enamores de un minero porque es rencoroso. No te habla, pero siempre estará pensando en ti hasta que su cuerpo dé su último suspiro. No te enamores de un minero porque cuando sale de casa se despide de los suyos y no sabe si regresará de pie o solo su cuerpo inarte. Esta es la vida de un minero. Ámalo, cuídalo, respétalo. A muchas personas, nos pasan buenos momentos y malos momentos dentro del trabajo. Por estas y muchas razones más, estamos orgullosos de ser mineros. ¡Gracias!